Hola amigos, estamos en un nuevo video, en este video, como vieron, como vieron en el anterior video, hice un juego de GTA San Andreas, y espero que les haya gustado este video, este es mi segundo gameplay, del juego que es para la play, que algunos no han jugado, otros no, llamado Next for Speed, Most Unwanted, ya me lo descargué, y es muy buen juego, pero me gusta más el Underground 2, que lo tengo, pero decidí hacer este, porque casi nunca lo juego, bueno, empecemos en modo carrera, no sé, no sé qué elegí, porque en tan inglés se dijo cualquier cuestión, me pondré mi nombre, voy a poner Jonas, porque Jonas es mi apodo, en Youtube me conocen como Jonathan Gamer, en la vida real me llamo Jonathan, y la persona, algunas personas me llaman Joni, Jonas, Jonas Brothers, bueno, acepto bueno, aquí guardaré silencio, porque en la introducción, entonces, espero ganar, porque siempre pierdo en esta parte, aunque el video será un poco cortito me llamo mire la policía lo está persiguiendo, o ese auto negro me gusta caleta yo soy el S yo soy el S yo soy ese el negro es uno de mis amigos yo soy ese que está ahí ese y con ese yo tengo que competir bueno, espero que les guste mis videos después haré otros videos otro se parece el auto viene igual que está en San Andreas pero solo por esa parte, hermano lo voy a ganar porque siempre pierdo después veré otras opciones, porque siempre hago este y siempre pierdo con él a veces cuando estoy distraído se termina el este aquí empieza esta así y después yo estoy distraído que mierda ah, decía con la flecha, no con la W me equivoqué se me olvidó como que yo soy surto y estoy grabando con mi hermano con mi mano a ver espera mi mano izquierda por eso uy ya me está ganando el mapa se parece al GTA no se parece al GTA IV por eso nunca me gusta jugar mucho este juego nunca le puedo ganar concha en frente oh mierda concha de la luta espero que en mi vídeo del que grabé de Gita San Andreas no lo hayan detenido por el copyright cuando en el final del vídeo puse la música de Gita San Andreas espero que no lo hayan espero que no lo hayan detectado con dueño de actor o algo así lo pasé eh a ver voy a ir para atrás es que le quito allá atrás no sé por qué no se mueve parece que ahí era la meta y yo me pase no entiendo nada no entiendo nada Bueno, como no sé, tendré que pararlo alquiloma, pero no se termina el video aquí. Es de esto, si no he encontrado nada. Bueno, esta es la primera vez que cojo esto. Ay, otra vez. Bueno, el video va a durar solo 6 minutos o no sé cuánto. Bueno, sé que este video es un poco que no se sabe bien, pero espero que les guste. Suscríbanse, pongan likes. Ah, y una información, este es mi último video. No pienso en que es el último video de mi canal, no. Este es mi último video que grabo con mi celu. ¿Por qué estoy grabando con mi celu? Es el último. Porque me descargué un programa por internet, por Google Chrome, YouTube. Me descargué un programa, ya empezó. Me descargué un programa. Que no les voy a decir, porque ustedes tienen que averiguar. Pero me descargué un programa para grabar mis juegos. Me descargué un programa. No les voy a decir cuál es, porque ustedes tienen que ver. Tienen que ver cuál es. Quiero probar si son inteligentes. Bueno, me descargué este programa. Pero no, no podré hablar. No voy a poder hablar. Solo se va a escuchar el audio y el juego, no más. Pero no mi voz. Porque, porque el programa que me descargué. Aún no sé cómo ponerle para que le escuche mi voz. Por eso no podría hablar. Después, porque le tengo que poner un micrófono. Yo no tengo micrófono. Por eso jugaré, no más. Pero no hablaré. Es la hora, no más. Ah, y son videos míos. No copio de ninguno. Si no creen, después voy a hacer un video de... De grabando mi PC. Y mostrarle todos mis juegos. Con las que, por si no me creen. ¿Perdí otra vez? Bueno, otro programa. Espero que les haya gustado. Comenten, puntúen, suscribanse, pongan me gusta. Y si quieren pueden mandarme unos saludos. No sé, ponen en los comentarios. Si quieren, pues, en vez... Si quieren, puedo hacerle el GTA San Andreas. Como descargarlo. Y mi segundo tutorial, que tal vez haré con lo que no. Puedo descargar este juego si quieren. Ustedes me piden, porque yo haré tres tutoriales. Si ustedes me pongan en el comentario. ¿Cuál, cuál de esos tres tutoriales quieren que descargue de los juegos? Yo los descargaré. Pero si me entra en otro, otro. Porque si me escriben tres tutoriales de que quieren que yo descargue, lo haré. Pero si me traen otro, será cuatro. Entonces no lo pescaré. Y solo haré esos tres domas. Porque yo haré tres tutoriales domas. No soy muy buena haciendo tutoriales. Bueno, es de la última carrera y se acaba el video. Porque ya está siendo muy... Ya se está siendo muy largo y no me gustaba un cito a poco. Esto ya saben, es desde el último video que voy a grabar con esta calidad. La otra igual será con una mala calidad, pero no tanto. ¡Me otra vez me pasó! ¡No! Nunca le podré ganar al raso. Bueno, si pierdo, se acaba el video. Bueno, como ya saben. Si me escriben tres tutoriales más, yo lo pescaré. Pero si me escriben uno más, tendré cuatro tutoriales. Ojo acá. Cuatro tutoriales y ese no lo pescaré. Solo haré esos tres nomas. Imaginemos ya. Un amigo mío me dice. Oye, hace un tutorial de cómo descargar Gita San Andreas. Bueno, ese ya es uno. Lo pescaré. Y haré este tutorial. Con mi voz. El segundo me dice. Ey, descarga el Nets for the Spism and Wanted. Ya, lo descargaré. Con lo quinto. Y el tercero. Oye, descarga, no sé, Naruto... Trago, como el cita, porque es de Incochi 3, porque igual lo tengo. Yo le digo. También lo pescaré. Y si me manda en el cuarto, que dice. Ey, descarga Naruto Ultimate Storm Ninja. O sea, cinco. No lo pescaré, porque solo hago tres nomas. Bueno, para que ya saben. Hasta aquí nomas llegó el video. Espero que les haya gustado. Hice mi máximo esfuerzo. Nos vemos. Estaré viendo mi video a ver si hay un comentario. Estaré viendo el comentario y estaré respondiéndole. Entonces, si me preguntan algo, les responderé. Bueno, hasta aquí llegamos. Adiós. Adiós. Adiós.